Este bloque informativo con una noticia de orden público que se registró en el puerto de Buenaventura, un motín en el centro carcelario Marte, que dejó una persona muerta y 16 heridas. Diego Candelo, usted nos tiene más información, adelante. Así es, mire, se cumplía la visita dominical ahí en el centro transitorio de Marte, donde hay que decir que además hay recluidos varios integrantes de las bandas delincuenciales, los chotas y los espartanos que hacen presencia ahí en Buenaventura. Pues fue una riña que se presentó entre integrantes de esas dos estructuras criminales, lo que se generó ahí en ese lugar. En medio del hecho resultaron heridas por arma blanca 16 personas, pero lamentablemente una más resultó muerta en medio de la alteración al orden público, que también se trasladó a otros barrios del distrito de Buenaventura, donde paralelamente se libraron algunos enfrentamientos entre esas estructuras delincuenciales. Luego de cumplirse la visita dominical en el centro transitorio Marte en Buenaventura, se produjo un amotinamiento que terminó en una riña entre presuntos integrantes de los chotas y los espartanos que están recluidos en el lugar. Esta riña deja como resultado una persona muerta que resultó con varias heridas de arma cortocunzante y de la misma manera hubo 16 heridos también con arma blanca. Los lesionados fueron trasladados a un hospital y una clínica del distrito donde recibieron atención médica. Concomitantemente a eso y de pronto por distraer la atención de la policía que estaba recuperando el orden y el control en el centro transitorio, se presentan en algunos barrios de la localidad número 2 algunas balaceras. En medio de enfrentamientos entre las bandas delincuenciales que hacen presencia en Buenaventura, en barrios como Rockefeller, Juan 23 y Pampa Linda, las autoridades capturaron a una persona que portaba un fusil. En otras noticias de Cali, la capital Vallecaucana, las autoridades han indicado que los incendios que se han producido en las últimas semanas tendrían alguna relación con situaciones de invasión que se estarían presentando tanto en el sur como en el norte de la capital Vallecaucana. Han dicho además que ya hicieron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se dé con los responsables que están detrás de los incendios forestales en la ciudad por los que han ofrecido recompensa de hasta 50 millones de pesos.